La paternidad es merengue en los últimos enfrentamientos en el Clásico entre el Real Madrid y el conjunto del Barcelona. Una paternidad, Dioni, que podría terminar mañana en gran medida por la ausencia de Karim Benzema. Esto, entiendo, debilita al Real Madrid, pero mi pregunta va hacia si... ¿Cuánto crecen las posibilidades del Barcelona de poder conseguir una victoria sabiendo que no va a estar el delantero francés? ¿Se empareja? Por supuesto, se empareja, pero yo creo que para mañana el tema de Ancelotti, sabiendo que no tiene a su elemento, que con 22 anotaciones significa el 35% de los 59 goles que tiene el Real Madrid, que significa el 20% de los pases de asistencia que los que tiene el Real Madrid esta temporada y que juntando los dos números estamos hablando casi de un 50% del daño que genera Benzema tanto en asistencias como en goles. A mí me da la impresión que mañana Ancelotti va a salir a controlar, a anular en la medida a este Barcelona para compensar un poco esa falta de potencia que pueda tener al frente con la ausencia de Benzema. No veo un Real Madrid que vaya a tratar de avasallar al rival primero porque sabemos que el Barcelona no es tan fácil de quitar el balón. Entonces sí pienso que lo va a esperar para ver de qué manera lo puede contragolpear. A ver, mientras escucho a Dionisio Andrés, recuerdo esas críticas hacia la postura que tuvo Carlo Ancelotti, lo suyo sobre todo en el partido de ida ante el Paris Saint-Germain, diciendo que no se iba a repetir. Es verdad que en la vuelta no vimos algo tal cual, pero durante 60 minutos el Real Madrid fue rebasado hasta que llegaron las genialidades de Benzema para resolver la serie. En ese sentido y entendiendo el momento por el cual atraviesa el Barça, ¿qué versión del conjunto merengue espera sin Benzema? A ver, obviamente es una versión que se debilita en ataque y eso es redundante decirlo después de todo lo que ya conocemos que le da y que le aporta Benzema al equipo. Creo que el partido de la Supercopa que el Real Madrid le gana al Barcelona, pero que termina con abrazos de la porta con Xavi y mandando un mensaje de optimismo al plantel, fue aquel partido famoso del bloque bajo. Es decir, el Real Madrid lo ganó porque retrocedió, jugó muy cerca de su área y sabía que en velocidad con Vinicius tenía sus mejores oportunidades para ganar el partido y así lo terminó ganando. Eso, sumado a ese partido que vos mencionabas, la derrota contra el Paris Saint-Germain sin patear al arco de visitante, terminó con Florentino antes que saliera Ancelotti a la conferencia de prensa yendo a hablar con el técnico y decirle esta no es la imagen que puede dar el Real Madrid, esto no es el Real Madrid. Y el propio Ancelotti que entiende muy bien este manejo de los presidentes sale a la conferencia de prensa y dice no, no, acá vamos de hablar con el presidente y estamos de acuerdo en que este no es el Real Madrid. A partir de ahí se habla mucho de contra el Barcelona no vas a tener la pelota todo el partido, Barcelona te la va a quitar por momentos largos. El tema es a dónde lo esperás y yo no creo que, salvo que lo obligue o que lo empuje el Barcelona que por decisión propia el Real Madrid piense esperarlo muy cerca de su área porque creo que sería contraproducente con todo esto que estamos diciendo. Puede que el Madrid no tenga la pelota por momentos largos, puede que el Barcelona se lo domine, pero lo que no tiene que hacer el Madrid es dejarle la salida limpia, dejarle que cruce en la mitad de la cancha y esperarlo cerca de su área. Creo que eso el Madrid no lo puede hacer porque además tiene otro condimento. El Madrid, la liga muy probablemente se la va a llevar igual. Él quiere ganar porque es un clásico, pero no es que esté necesitando esos tres puntos como para resguardarse defensivamente. El Madrid tiene una buena oportunidad, pero más adelantado y no tan cerca de su área. Si algo ha demostrado Dionisio el Real Madrid en esta temporada es que cuando enfrenta a un equipo que se les encierra, que aprieta los espacios, es ahí cuando sufre el conjunto merengue. Es cuando se ha quedado sin imaginación, cuando se cortan los circuitos y se ha quedado en varios de ellos atascado. Quizás es alguno consiguiendo resultados, pero muchas veces atascado. Sabiendo que el Barcelona no va a ser ese equipo, que no va a plantear ese tipo de partido, quizás no se siente tan incómodo Ancelotti con que la pelota la tenga el Barcelona como seguramente va a pasar en la mayoría del partido y a partir de ahí vaya con sus fortalezas, que sean esos latigazos. Sí, y no solamente contra el Barcelona. Ha habido otros equipos que también al Madrid no le ha interesado tener el balón, se lo ha cedido y se siente más cómodo. Ojo, donde sí pienso que pueda de cierta manera tener mucho cuidado el Real Madrid es en la salida, porque el Barcelona, pues sabemos que le gusta tener la pelota, pero también va a ir a presionar alto, va a ir a provocar el error del Real Madrid. Y hay que ver también cuál es la alineación que termina poniendo Xavi, porque bueno, yo tengo una teoría. A mí me da la impresión, porque mucha gente piensa que va a arrancar con Dembélé, Obemayán y por ahí este... ¿Dembélé? Sí, mucha gente piensa. Yo pienso que... ¿No va Ferran, Adama y Dembélé? Y no, por eso te digo, muchos piensan que va Dembélé, Ferran y Obemayán. Yo pienso que podría ir con Adama Truré. ¿Por qué? Porque ese duelo, a mí me da la impresión que el duelo, si va a poner a Nacho justamente Ancelotti por izquierda, las veces que quiera, si le dejan en el espacio, Adama Truré se lo va a terminar llevando. Quizás... Por velocidad. Y desde esa profundidad que pueda encontrar, desde esa zona, entonces le puede hacer mucho daño si el balón le termina llegando, sobre todo a Obemayán, que está encendido. Sí, aunque quizás ahí, Andrés, el propio Ancelotti diga, para no correr ese riesgo con Nacho, que sea él el central y entonces por un costado balaba, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que si el Real Madrid quiere tener una defensa sólida, y eso ya lo ha mostrado contra el Paris Saint-Germain, tienen que jugar de centrales, militados y alaba. Porque después sí te pueden desbordar, puedes pelear por la banda. Nacho es un jugador que te va a responder defensivamente, más allá de que no te va a dar nada ofensivamente. Pero si el equipo va a defender, que defienda con los centrales titulares, jugando en el medio, que es por donde el Barcelona muchas veces termina definiendo la jugada. Y cuando el equipo quiera salir, y cuando el Real Madrid sienta que está en otra fase del partido y que lo quiere ir a buscar, se puede hacer ese intercambio. Y eso pasó en el partido contra el Paris Saint-Germain al minuto 70, cuando el Madrid, necesitado, mandó a alaba de lateral y a Nacho de central. Para mí, ni Traoré ni Dembélé. Para mí juega Gaby en ese lugar con Ferran y con Abameyang. Eso es todo. Se arriesgó, Andrés. Se arriesgó. Bueno, muchas preguntas que tendrán, por supuesto, respuestas este domingo en el Clóxico de la Liga entre el Real Madrid y el Barcelona. Partido que usted podrá disfrutar a través de la señal de ESPN Plus y que, por supuesto, estaremos con todo el análisis en Fuera de Juego. Tiempo de despedirnos, Andrés. Como siempre, un gusto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!